Yo, yo, yo Ah, no te voy a pegar homie No, no te voy a ir a la dieta man Andan diciendo me quieren bajar Y no saben lo que puede pasar Estoy buscándolo para detonar Esos rappers solo deben callar Andan diciendo me quieren bajar Y no saben lo que puede pasar Estoy buscándolo para detonar Esos rappers solo deben callar Guardé en silencio, llegó el sensei Esto es en serio, como la ves, así es wey No busco nada, solo el respeto Estoy buscando, caminando, tranquilo en el gueto Todo lo que quiero y lo que voy a conseguir Todo es para mí porque lo voy a hacer Material prim, no me interesa lo que piensen de mí Si al final del día siguen siendo una big shit Ando en lo mío generando Ey, Michoacán representando Ey, la Corpo tiene el mando Ey, pa' un tirante no me espanto Ey, ando en lo mío generando Ey, Michoacán representando Ey, la Corpo generando Ey, pa' un tirante no me espanto Ey, raperos desde la placenta Nacido en los noventas Sé el de la rima más violenta El rap lo tengo atado a mí como si fuera un quiste Tú dices que eres el mejor y eso ni de chiste Me dormí en ese show que diste Arriba en tarima no tienen el peso que en esa canción presumiste Yo ando en la mía me importa una mierda si fuiste, veniste o moriste Llego al tiburón a comer pececitos que se creen daños del business Llego al tiburón a comer pececitos que se creen daños del business Oslo y la Cielo al tiburón a comer pececitos que se creen daños delole